El 11 de Mazatlán con Zárraga López, Guerrero Magaña, Sandoval, Pasco Montero que es una grandiosa jugadora, Escalante Ramos, Liligol, ahí está Liliana Hernández y Fátima Bracamontes, el 11 que manda a la cancha, Miguel Hernández. Del otro lado, Melín. Bueno, vamos a ver quién tiene el equipo de Querétaro. Arana, Miranda, Camargo, Valente, De María y Campos, Ríos, Servín, Maldonado, Iturbe, Santana, Álvarez. Hace varios cambios el equipo del Querétaro en relación al juego anterior ante Pumas. Bueno, vamos a ver cómo funciona hoy esta estrategia que manda el equipo de Gallos. Señoras y señores, todo listo. Estamos en vivo desde el Kraken en Mazatlán, Sinaloa, para este duelo correspondiente a la jornada número 5, es la Liga MX Femenil. Los dos equipos con la urgencia, la necesidad de salir del fondo de los puestos últimos de la clasificación general. Mazatlán un peldaño arriba respecto a Querétaro, se enfrentan el 13 y el 14. Elicent García encarga de llevar las riendas en cuestiones de arbitraje. Ojalá que tengamos un duelo bastante movido, estoy seguro que así será. Un Mazatlán, Ashley, que viene de perder a media semana frente al Guadalajara, 5 a 6. Sí, la verdad, vayas golizas que ha recibido el conjunto de la Perla del Pacífico. También lo goleó el Tigres 4-1, también fue goleado por el Atlas 4-1. Entonces hay que poner mucho ojo a esa última zona de la cancha, a la defensiva. Y un cambio importante que tenemos que comentar es por parte de Querétaro, en la portería siempre había jugado Diana García, pero hoy aparece Ruth Arana. Debutó con el Atlas en el 2017 esta jugadora y lo hacen meramente por el liderazgo que tiene esta guardameta, tanto en el plantel de Querétaro como en la cancha. Carla le quiere dar la oportunidad de ver cómo se muestra el día de hoy ante Mazatlán FC. Y aquí los puede tener adelante mi Warrior. Venga señores, arranca el partido, es la fecha número 5. Un abrazo a todos los que ya están siendo parte de esta transmisión a través de Facebook. Los invitamos a que se sumen, a que comenten, a que nos escriban. Ojalá que tengamos un buen partido esta mañana, Mazatlán FC frente al Querétaro. Aquí estamos junto a Ashley González, Guillermo Santisteban, Gerardo Melín, Carlos Guerrero Warrior. Qué placer que nos puedan acompañar. Fíjate mi Warrior, lo comentamos al inicio. Los dos equipos hacen algunos movimientos. Tres, para ser precisos, el equipo de Mazatlán aparece de titular Belkis Escalante, Melisa Ramos y también Fátima Baracamontes. Son los tres movimientos que hace el técnico Hernández para darle otra salida, liberar un poco más al equipo de lo que ha estado haciendo en las últimas jornadas. Gracias por ser parte de esta transmisión. Señoras y señores, son 7 con 48 y las redes no se mueven todavía en el Kraken de Mazatlán. 0 a 0. Ha sido mejor en el arranque de partido el cuadro local que comanda Miguel Hernández. Pero daría la sensación, Gerardo, que Querétaro poco a poco ya empieza a sufrir lo menos. Sí, tendrá que ser así porque además el medio campo lo ha ganado todo. El equipo de Mazatlán tiene ahí dos volantes que están en la contención. Casandra Montero y Bekis Escalante. Hasta hoy todos los balones prácticamente han avanzado y han ido ahí por sus botines. Oportunidad para Mazatlán en pelota detenida. Le recordamos hoy a las 10.50 de la noche, Box Azteca. La va a mover Belkis Escalante, la pelota rechazada. El remate, el impacto en los linderos del área, rompimiento defensivo. Y viene Querétaro. No alcanzó a sacar esa pelota de manera rápida Mayra Santana. Y Mazatlán vuelve a apoderarse de la pelota. Insiste Melisa Ramos, siempre en el corredor de la derecha. En tres cuartos de cancha viene Mazatlán con Casandra que intenta desde esa distancia el balón que se va muy desviado Ashley González. Melisa Ramos, fíjate que es una de las jugadoras que le puede aportar bastante al conjunto de Mazatlán. Tiene una gran experiencia, jugó en Tigres. Fue participante en esos dos campeonatos que obtiene el conjunto felino. Se tomó un tiempo para participar en el hexatlón, pero bueno, ya está de regreso en las canchas. Mostrando su talento. Tremendo dato, es cierto. Tienes toda la razón. Un atleta en toda la extensión de la palabra. Limpiando la zona, Maritza Maldonado. El toque de pelota ahora con Mayra Santana. Justo en el círculo de la cancha. Ya va regresando prácticamente todo el equipo de Miguel Hernández. En el apoyo con Valeria Miranda. Empieza a estructurar ya Querétaro mejor su salida. Acá pierden la pelota. Escríbanos a través de Facebook. Para eso estamos. Para leer sus comentarios. En una transmisión interactiva. Disfrutando del fútbol femenil. Bueno, línea de fondo aparece Mayra Santana. Quien es que más ha buscado y ha querido. El centro es bueno. Se viene el primero de Querétaro. Oportunidad con la vida vuelta. Querétaro Maldonado. Quien le pega. Van por abajo. Aparece Mariana Zárraga. Y se queda con esa pelota. Se los dije desde hace rato. Y no me creen. Querétaro ha mejorado. Querétaro empieza a finalizar las jugadas. Querétaro empieza a sentirse cómodo en el terreno de juego. Sí, qué buen servicio. Ahí la diagonal retrasada. Le queda quizá un poco incómodo la pelota para hacer el primer contacto. Pero ya cuando viene el segundo. Bien. Además la portero. Correcto. Zárraga ahí en su portería. Qué gran jugada. Atención. Viene Paz cometiendo el servicio. Se viene el primero por parte de Mazatlán. La media vuelta. El intento de Melisa Ramos. La primera llegada interesante de Mazatlán en estos 32 minutos. Pero se empieza a soltar. Empieza a tener un poquito más la pelota. Empieza a generar un poquito más. Y eso es interesante. Sobre todo en la banda. Donde comienzan a hacer el dos contra uno. Y eso libera ciertas zonas. Y ahí aparece obviamente esta jugada. Donde está muy cerca el primer tanto de Mazatlán. Jordan Ruiz. Saludos desde Austin, Texas. Atención con esta descolgada. Atención con esta descolgada. Qué barrida. Tan oportuna. Limpia. Jugadón. Espectacular. Cómo fue regresando María Sandoval. Fue midiendo, midiendo, midiendo. Fue quirúrgica. Fue precisa la barrida. En otra descolgada más por parte del equipo queretano. Vean la barrida. Es un lujo. Sí, agarrando en carrera allá. Logra desprender por ese costado. Lamentablemente no venía nadie tampoco de su equipo ahí a cerrar con ella. Pero bien. O sea, atrevida. Súper. ¿Por qué no puedo picarle a tu encuesta? Se ha saturado, ha colapsado el sistema. La gente buscando la manera de poderle llegar al corazón de Santi. Acá viene con el lateral Ana Paulina de María. Que para hacer su primer partido, para estar jugando a sus primeros minutos, lo ha hecho bastante bien esta lateral por el sector de la derecha. No hay tiempo para más en este primer episodio. Señoras y señores, en el primer tiempo terminan los primeros 45 minutos. Silbatazo de Lisette García. Se va a entrar con el número tres, Yasmín Enrígue. En un momento les diremos quién sale y también entrará con el número 15, Alejandra Calderón. Se fue con el número siete, Karime Iturbe, por parte de Querétaro. Y en un momento les diremos quién es la otra futbolista que entra al terreno. Bueno, así que en la cancha está Alejandra Calderón y Yasmín Enrígue. Ya están en el terreno de juego. Arrancado la segunda mitad, señoras y señores. Abandonó Karime Iturbe, que había tenido algunos buenos destellos en el partido. Dos modificaciones por parte del equipo queretano. Así es, y una de esas modificaciones, Yasmín Enrígue, se perdió dos partidos por lesión en un encuentro. Se pega en el poste, lo que la hizo alejarse del terreno de juego durante dos partidos. La verdad la estaban extrañando muchísimo en la zona defensiva del Querétaro. Y ya nos llena de alegría que ya esté de regreso en la actividad. No se sabía, la querían poner obviamente de titular, pero no la podían obligar a un regreso tan rápido. Entonces, por eso está entrando en este segundo tiempo. Abandonó también Ana Paulina de María. Fue todo para la lateral por derecha, que me parece, considerando que ha tenido sus primeros minutos, lo hizo de muy buena manera. Sí, la verdad lo hizo bastante bien allá corriendo por la banda de la derecha. Buen esfuerzo, aplicó bastante bien en el campo. Sí, la ve también nada. ¡Oh, cómo, Melín! Sí, fue muy temprano. Pero después del partido... Al ratón, al ratón, al ratón. No, pero es que ya no aplica, ya no aplica, ya desayunaste, ya te sientes pesado. Yo me paré a las 7 de la mañana para salir a correr, hoy 10.5 kilómetros. No, muy bien, tú muy bien. Aparte el clima estaba bastante... Estaba sabroso, está sabroso. Ligera llovizna. Atención con esto, atención con esto, adentro. ¡Gol! ¡Gol del Querétaro! Las redes se mueven, señoras y señores, al 52 de esta forma. El intento y adentro observan la posición de Mariana Zárraga. Y qué bien, la definición de Mayra Ríos. Así lo intenta y manda la pelota al fondo. Golazo por parte del Querétaro. Ahí están los aplausos, los emojis, por supuesto, después de la magnífica definición por parte de Mayra Ríos. ¿Cómo se anticipa? ¿Cómo intuye? Y obviamente ya en los comentarios están saliendo todos los aficionados del Querétaro festejando el gol porque habían estado muy escondidos durante la transmisión. Veíamos más apoyo al Mazatlán, pero ya salieron todos los aficionados a las gallitas. ¡Y la que disparó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Y una vez más Mayra Ríos! Doblete de Mayra, impresionante lo que acabamos de ver. Atención con este rechace. Encuentra la pelota, mete todo el derechazo y adentro. ¡Qué golazo! Querétaro lo está ganando 2 a 0. El servicio de Alondra Camargo llegó ahí al corazón del área. Viene el rechace y otra vez de atrás Mayra Ríos encontrando una muy buena posición en ese lugar de la cancha. Dios santo, qué buen gol. 2-0 está ganando Querétaro. Ahora, general, mira, ahí están. Justamente ahí están con el número 11. Va a ingresar por parte de Mazatlán, Ixbel Romero. Ixbel Romero y va a salir con el número 20, Madeleine Pasco. Que Madeleine se perdió en el partido. Hubo unos buenos momentos de Madeleine, pero se fue ahí difuminando. Y finalmente, sí, exactamente, conforme avanzaron los minutos. Aquí está. Vendrá Maripaz Barbosa. Ya nos hablaba de ella Gerardo Melín, que es una de las mejores jugadoras de Querétaro. Con el servicio largo. La pierna extendida por donde pasa esa pelota. Cerca una vez más, Querétaro. Bueno, había salido ya el balón, pero sí, muy bueno. Ahí metieron la pelota a profundidad. Está clarito lo que hace el entrenador del equipo de Mazatlán. Comienza a cerrar para que no se vengan más goles. Es por eso que aparece esta chica Cortés y también el Linda Valdés. Ahí para ser más precisos en zona defensiva, medio campo. Toma durísimo ahora. Ha sacado un gran resultado Querétaro, considerando que enfrentan también una escuadra muy presionada y con la obligación también de ganar a como diera lugar. Oportunidad en pelota detenida, señoras y señores. Me parece que la va a pegar Mayra Santana. Camiseta número 12. Vendrá con el cobro de pierna derecha. Cuatro jugadoras en la barrera. En el fondo los gritos, ordenando a toda su gente. Mariana Zárraga puede ser el tercero y último del Querétaro. ¡El cobro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Querétaro! Las redes se mueven. Mayra, Mayra, Mayra Santana en tiro libre directo. Consigue el tercero para el conjunto del Querétaro. Como la prende el derechazo y adentro esto está 3 a 0. La manera en que le pega la pelota desde que se perfila, uno dice, esto va a tener buenas consecuencias, buenos resultados. ¿Cómo le mete ahí el zapato a la pelota? El balón va al palo a reventar las redes. Entonces, qué buena anotación de esta chica Santana. Sí, la ausencia de Magali Cortés es fundamental el día de hoy. Ella es la que acompaña generalmente a Liliana. Hoy no está en este partido y se resiente sumamente. Señoras y señores, silbatazo de Lisette García. Ya nos vamos. Gracias por su atención. A nombre de Guillermo Santisteban, de Gerardo Melinde, Ashley González, que ha tenido un debut fantástico. Gracias, Ashley. Ya nos vamos. Soy Carlos Guerrero Warrior, Mazatlán FC 0, Querétaro 3. Nos escuchamos el próximo jueves.